Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás Pues ni te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo pues mira que aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba que pasó El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación Pretentes que yo olvide los detalles que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo pues mira que aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo pues mira que aprendiste la lección nueva música Nunca tú debiste decidir la lección Nunca tú debiste decidirlo pues mira que aprendiste la lección Gracias por ver el video.